Hasta ayer a la noche, José Sánchez, acompañado por el periodista de FM Libertad, estuvieron recorriendo distintos medios de la ciudad de Buenos Aires y él ratificaba su historia. Es más, hasta denunciaba que su familia, su mujer, sus hijas, eran amenazados. De hecho, a última hora hizo inclusive un descargo a través de las redes sociales. La pregunta que todos nos hacemos, después de habernos conmovido con el relato de ayer, es por qué habría mentido. Bueno, y nuestro compañero Marcelo Brondino se encuentra en Nuevo Ya. El testimonio exclusivo en el momento en que José Sánchez estaba en la radio pidiendo disculpas públicas, reconociendo que todo era mentira. ¿Por qué esta gran fábula, por llamarlo de alguna manera? Y porque la necesidad que yo tengo, la lucha que tengo día a día, y aparte hace poco un hombre encontró un maletín con dinero, que sí fue cierto, y esas personas sí son escuchadas, son personas que, por más allá de que sean humildes, le prestan atención, le ofrecen buenos trabajos. Pero en realidad, te digo, de corazón, todo fue un invento. Pido mil disculpas más a este gran hombre que es Medrano, porque tampoco quiero que lo ensucien, porque si en realidad alguien está sucio soy yo. Y con la mano en el corazón le vengo a pedir disculpas, igual que a todos los medios de todo el país, que todo fue un invento para querer tener un recibo de sueldo nada más, y una mutual. Pero la verdad que todo fue por eso. Se nota arrepentido, obviamente. Se ve que no has dormido, José. Sí, sí, sí. Y necesito trabajar, porque ando changueando y no he podido trabajar con todo este invento que hice para contarle tener un trabajito. ¿La mujer, Paola, estaba al tanto de toda la mentira o también fue parte de...? No, 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 ella nada que ver, ella absolutamente... ¿Me creyó? Ella me creyó, y bueno, la verdad que mil perdón a esa mujer que quiero y amo tanto, y a mi hija, que todo lo hice para verlas bien a ella. Porque la verdad que estoy cansado ya de estar... por trabajar por menos que nada, y bueno. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto del maletín de los 500 mil dólares, de un empresario que tenía en mente un emprendimiento termal? Y porque tenés que ir estudiándola, y que es mejor que sea mucha plata para que la gente se sorprenda así, como que te prestan atención. Pero la verdad, con la mano en el corazón, como Dios dijo, hoy doy el perdón, y bueno, mil disculpas a todos los medios, y lo hice por una necesidad, por una necesidad de tener un recibo en blanco. Pero... En principio no has cometido ningún delito. ¿Qué te han dicho en fiscalía, el doctor Uriburo, sobre esto? Bueno, a don Uriburo no lo conocía yo, y tuve el placer de conocerlo hoy, y bueno, me di cuenta que, bueno, y todavía lo mantenía, que no lo quería, ese invento no lo quería aflojar, hasta que, bueno, hasta que... Hasta anoche, hasta anoche, tengo entendido, lo sostenías. Lo sostenía, hasta anoche lo sostenía, sí. Pero la verdad que, mil disculpas, la verdad que, no sé más allá de todo esto, cuando me vaya, pero, este, si me toca rumbear, rumbearé, no sé, pero, este... José, lo de las amenazas, ¿es cierto? ¿O también es parte de la mentira? No, 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 eso estaba... La patrona estaba estresada, y bueno, imagínate vos que, este... El auto ese, como tal cual lo dijo ella, era así, pero a lo mejor eran gente curiosa, así, que querían ver, o qué sé yo. No, 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 eso es comprobable. ¿Puntualmente amenazas telefónicas no tuviste, digamos, de personas desconocidas para vos o de tu familia? Nunca, nunca, nunca. No, no, no. Entonces, que quede claro, ¿no? Sí, sí, que quede clarito que... ¿Qué es la tranquilidad de toda esta comunidad, pienso? Que nunca tuve amenazas, y bueno, este, me quedo con la conciencia tranquila, que, este, que, bueno, sé que... La necesidad te lleva a un extremo, y bueno, a mí se me lo hizo por mentir, y bueno, me di cuenta que... que andar con la verdad, que ya tratar de a quien manda con la verdad, te abre muchas puertas. ¿Pensaste en algún momento que esta historia que inventaste iba a tener tanta repercusión, no solamente a nivel nacional? Tu historia se conoció en todo el mundo, ¿no? Tu falsa historia. Sí, la verdad que no, yo pensé que iba a ser acá local nomás, pero nunca imaginé eso. La verdad, con la mano en el corazón, a este gran hombre que, la verdad que no me gustaría perderlo de amigo por... Yo sé que me mandé una recontra macana, pero es un pedazo de tipo hoy. Tanto él como su mujer, y como chofer del intendente municipal. Lo vimos permanentemente con vos en la jornada de ayer. Él estuvo en toda conmigo, siempre luchó en toda, y bueno, la verdad que, Masi, no sé qué decirte con la mano en el corazón. Perdón, Masi, perdón, y lo hice por una necesidad, y lo hice porque tu radio es recontraescuchada, y soy una persona que te respeto mucho, y que Dios te bendiga, que Dios te siga dando y te siga dando, porque soy una excelente persona, Masi. ¿Qué responde? No, no, qué responderle, nada. Bueno, me siento estafado, decepcionado, no tengo muchas palabras de amigo acá, de colega este, pero realmente no, 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 me siento como que me tocaron el tuje, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Nada. Bueno, vino a confesarse y a pedir perdón, que por supuesto se las acepta las disculpas, pero bueno, ya todo está hecho, ¿no?, lamentablemente, y no solamente a mí y a ustedes, sino que a millones de argentinos. Sí, 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 es verdad. Es mentira. Es mentira. En principio era algo poco creíble, ¿no?, un maletín de una persona que no era de la ciudad, que estaba de paso, con 500.000 dólares, tanta plata en efectivo. Sin embargo, bueno, en la gente prendió, José, seguramente por la necesidad que tenemos todos los argentinos de querer tener una noticia esperanzadora, ¿no?, como la que vos encarnabas. Sí, sí, la verdad que, otra vez te repito, todo fue un invento, estoy tan necesitado, y bueno, lo hice por eso, y bueno, que Dios me perdone también a mí por lo que dije, por lo que inventé, pero nada, agradecer a estas pedazos de personas, además, sí que, no sé, sin palabras. No, 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 decía que cómo se sigue después de todo esto, ¿no? Vino aquí al medio, vino hace un ratito, no sé, ustedes seguramente estaban siguiéndole los pasos porque entraron justo, o estaban escuchando la radio, y me dice, mirá, tengo que contar la verdad, y perdí disculpas. O sea, sí, qué verdad y qué disculpas. Entonces me dicen, mirá, es todo mentira. Y la verdad que te quedas de lado. La forma en que nos relató todo, José era muy creíble y muy franco cuando nos contaba todo esto. Bueno, me pasó a mí el lunes y le pasó a todo el mundo, ¿no? Y a partir del WhatsApp que te llega el sábado, ¿no? A partir de así toda esta historieta, digamos. Exacto, a partir del WhatsApp que me llega el sábado pasado, once y pico de la mañana, digamos, yo lo cito porque era una historia increíble precisamente, y, bueno, se origina todo esto el lunes, que fue lo que escuchamos todos, ¿no? ¿Dudraste en algún momento de la veracidad? No, 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 en ningún momento dudé de la veracidad de la historia contada por José. Una víctima más, como todos nosotros, que fuimos un poquito engañados, ¿no? Yo le decía a José, quizás por la necesidad de tener noticias positivas, noticias esperanzadoras, de que una persona encontró un maletín y lo devolvió. A mí me servía tenerlo, como lo tuve el lunes pasado en el piso, y contar la historia, porque ya se había hecho viral a través de las redes sociales y demás. Me servía tenerlo periodísticamente hablando, ¿no? Aquí en nuestro programa de radio. Tampoco imaginé que se iba a originar todo esto que se originó después mediáticamente, ¿no? Pero realmente todo le creímos, nos emocionamos en su momento y bueno, resultó ser todo una mentira de un mitómano, ¿no? Lamentablemente. Gracias.